Ya empezó. ¡Hey! Buenas a todos y bienvenidos a una nueva partidita de Lone. En este caso estamos con John. Hola, John. Hola. Y les voy a informar, en nuestra primera partida con Nautilus, no, yo lo probé una vez. Estamos en los eventos de verano, no les voy a traer todavía una partida de los nuevos tipos de partida porque son bastante difíciles de acostumbrarse. ¿Y tú, John? ¿Todo bien? Bueno, que yo terminé con la Lux hasta la Pua. ¿La ves? Sí, espera. Bueno, creo que yo no tengo que dar adelante. Recuerda que Nautilus es lento, ¿eh? ¡Vamos! ¡Atrás! ¿Cuánto? ¿Cuánto minuto? ¿Cuánto segundos? ¡Ahora! ¡Listo! ¡Atrás! 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 ¡Bueno, lo que se quedó! ¡Listo! ¡Atrás! ¡Atrás, John! ¡Atrás, John! Digo, sin poder me acostumbrar de esa música. Tranquilízate, amigo. ¿Dónde estás controlado? ¿Estás con el Maestro John? Tranquilo. ¿Música fumada? ¿Qué dice? Sí, ya sé, ya sé. Esa música me suena mucho a la de Bob Marley. A mí también. Ah, por cierto, que en mi vida voy a volver a decir una marca en mi video, ¿sabes? ¿Viste lo que pasa? A mí me pasó lo mismo en mis primeros videos, macho. Bueno, listo, baquea que tenemos que baquear los dos. No sé por qué me bajaron el video si no decía nada malo sobre la marca, pero bueno. No importa. Yo en un directo tararé... ¡No! En mi primer video tararé una canción y me lo bajaron. Pasa, tranquilo, John. Sí, macho, le voy a bajar. Me sube que editar. Fíjate, no... Lo que dije fueron tres segundos y eso pasó para que me bajara en el video, ¿sabes? Sí, sí, normal. Que no hago el sirve en tu video. ¿Qué? Porque no creo que te pase lo mismo. No. Por cierto, John, te iba a decir una cosita. ¿En qué te estás comprando, macho? ¿Qué? Ah. Nada. Espera, que tengo muy precio el volumen de los... No. Sí, yo eso me tenía que hacer, bajarle la música a esto. Porque está... ¿Como que con el evento de verano lo subieron demasiado o no? Sí. Pero encima que mis cascos no parecen... Mis cascos parecen... Eh, John. ¿En tu tina, sabes? John, perfecto. ¿Dónde va atrás, John? Para anchoas. Tranquilo, John. Recuerda que estas grabaciones... ¡Ah, John! Ahora eso. Bueno, bueno. 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 Me da. ¡Talón, talón, talón! Me mata, ¿eh? 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 Sí, cuando se acerquen, les das, ¿eh? Sí, vaquea, 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 no te preocupes, vaca. Yo aguanto, sí. Recuerda que ya se controla mejor esa persona. Te tomo la palabra, ¿eh? Dale. Tú vaqueras, tranquilo. Igual creo que los otros ya se fueron. Che, el día que tú me veas con Sivir Diamante, ¿vas a flipar, eh? El día que te vea con Diamante a ti, John... Ufff... Me voy a cagar de la risa. Aparece tanto que es sucede el personaje. Pero bueno. Ahí estamos. Que no, que ya tengo más práctica, amigo. Se nota más que... No es la práctica, es la costumbre. ¿Vos viste lo que pasó recién de... ...de no usar personajes... ...de distintos personajes? Yo... A mí me parece que metió en ese modo de juego para eso, para que prueben distintos personajes. Exacto, para que la gente se acostumbre a usar otras cosas. ¡Alejate, John! Ahí está. Muy bonito tu dedicación a la logia, pero... ...hay un momento donde... Bueno, la que hace no te preocupa. Sí, hay un momento de la vida donde todos tenemos que desistir, ¿sabes? Claro. Claro, claro. ¿Qué? Lo peor de todo es... Es que yo siempre... ¿Qué pasó? ¿Nada? ¿Qué? No. Lo de que yo siempre cuido mucho ese aspecto de... ...yo sabes, que no tenga nada copy, ¿sabes? Que me estuve asegurando de que ninguna música que ponga ni nada tiene copy... ...y justo me salta por tres segundos en... Quédate tranquilo que todos hacemos eso, John, ¿eh? No eres solo tú, pero... ¿Sabías que ninguna de las canciones es así, en plan, chidas, que no escuche copy? Bueno. Sí. Pero tampoco me voy a poner a poner... ...porque lo revisé en distintas páginas donde siempre me la paso asegurándome que nada tenga... ...y en ninguna me marca que tenga copy, ¿sabes? Que la puedo usar libremente. Como los autores de esas canciones ya no están vivos. ¿Sabes? No, pero igual eso no importa, ¿eh? ...la discográfica sigue teniendo los... ...atrás, John. Atrás, John. No, tranquilo. No, tranquilo porque el problema después viene en... ...viene en maná... ...bueno, bueno, 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 bueno... ...bueno, y yo que me quería hacer las 15.15 en esta partida, ¿sabes? Tranquilo, no pasa nada. Atrás, atrás. Tengo que vaquear que me quede sin malo. No, 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 no. ...ya aguanto aquí con estos chavales. ¡Revienta a Minions, tú! Ya en eso estoy. Uff... ¿Qué partida estresante, eh? No estresante, difícil cuanto menos No sé si difícil Re molestos los tipos Estresante... ¡Ah, qué talón! ¡Arbustos! Ya lo vi Tranquilo de la noche, ya tengo todo controlado Ahora sí, John Bueno, que los dejo a la mitad de la vida, los dos y yo por los dos... Sí, sí, pasa, pasa, adiós Me llevo, adiós Que sepas que los dos tienen... Que sepas que los dos tienen menos de la mitad de vida, menos de que se hayan curado Sí, sí, que tengo... los dos asesinos van tras de ellos, ¿sabes? Bueno, y tengo que... No te la juegues tú, porque tú eres un simple tanque Eh, ya puedes retroceder y ya lo mataba No, no, espera, espera, espera Menos más que no me tocó con la Lux, ¿sabes? Menos más que no me tocó con la Lux, ¿sabes? Ya me jodería que... Que me tocaron tres partidas seguras a pelear con la Lux, ¿sabes? Sí No, sí Tendré que deje de decir tantas veces, ¿sabes? Es lo tuyo, macho, si estás acostumbrado Retrocede, el amado No te la juegues, amigo mío El que mataron aquí, amigo mío, eres tú Ya, porque no se ve que contra el talón estaba tan potente la... No, el talón, el tema es que te pega a los saltos, macho, ¿no? ¿Ves? Ahora, John Si lo matas... No tengo maná, 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 no tengo maná No tengo maná, no tengo maná ¡Vá, tío! ¡Despacé! ¡Adiós! Tenía que esperar que se me recargara el maná, pero bueno ¿Mataste al Ashe? Matea a los dos Muy bien, John ¿No viste? Muy bien, John Eh, dos segundos... Si, los minions aquí, ¿dónde quedaron? Ah, aquí Bueno... Ay, ¿a dónde vas, hija mía? ¿A dónde vas, hija mía? ¿A dónde vas, hija mía? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Muy bien, John Eh, que no se te note que te los estoy acercando Tengo que vaquear, John, eh, que ya tengo ulti Vale, vaquea, no te preocupes Vaquea la responsabilidad Vamos, vamos, vamos Perfecto Un regalito Vamos Está... Guardiando ¿Qué cosa? Tú vaquea No, no te la jugues tanto, John, eh Esto vaquea, tranquilo Pero no va a tirar No, no, deja, deja Que tengo los dos sentiles buenas puestos Uno va a tratar de romper uno delante Eh... bueno... Listo 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 Si no me equivoco puedes usar teletransportación ya Exacto, ¿sabes? Si, la hubiese usado atrás tuyo, pero... Lamentablemente No sé que hace bien mi ulti, eh Me acuerdo que hacía algo bueno, pero no me acuerdo qué No sabes que es tan bueno No Yo también tengo ulti, eh Si los reestelizas, puedo usar la ulti y a lo mejor los mata los dos ¿Así? ¡Vamos! 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 Ya sé que hace mi ulti, macho ¡Adiós! ¡Ya la maté! ¡Ya la maté! Ya sé... ¿Moriste? ¡Entraron niños! ¡Entraron niños! ¡Entraron niños! ¡Entraron niños! Listo Sí Tú fuera, yo baqueo Yo no veo a los niños, eh En Nocturne se fue a FK Baqueo Baqueo, baqueo Me voy a poner un fantasmita aquí Cuando termines me espera bajo torre de tallones Vale Ya es la moda que se puede, un equipo así simula ¿Me cago en? Sí, mola Bueno Bueno, bueno Estoy llegando torreta, estoy llegando torreta Tranquilo, tranquilo, tranquilo Parece que te había matado a ti Ya está, ya está Espérame aquí, John, eh Sí Por cierto, me está quedando un buen video con la tontería, eh Con la tontería, ¿sí sabes? Creo que no quiero grabar esto porque la íbamos a perder, pero mira La íbamos a perder, John Tú te diste cuenta que yo elijo campeones que no conozco Y parece que los hubiese usado de duda la vida, ¿no? Sí Eso se llama plasticidad Bueno, tú sabes que yo me saco las mejores partidas cuando no estoy ni concentrado y estoy hablando de otros temas Sí, justamente ¿Quieres que hablemos de un tema...? ¿El tema más concentrado este? ¿Quieres que hablemos de un tema...? ¿El tema más concentrado este? Sí, ya sé ¿Quieres que hablemos de un tema doloroso o rústigo? Está... ah, no ¿Tú quedas algo? Cerrada... Espera... Control 3... Quédate de ser camión, John Uy, no Equivocación Ahí está, quédate de ser camión, John Ah, no Esta no es la habilidad ¿Cuál era la habilidad? No Esta tampoco Esta era Esta no pasa... No esta tanto Sajada Slurís Sí... ¡El choeso! Suficiente tontería por esto Bueno ¿Tengo ulti? Si Ya sabes que hacer amigo Ah! Ay, hay un fantasma Así que con otra audio Vale No pasa nada. Listo. ¿Sabes cómo se puede? Combinando mi ulti y tú reutilizándolo. Sí. Se puede. Yo me cago en los minions. No es necesario que quede si el contrario era tu, John, eh. Llegaron los minions. Llegaron. Están pegando minions, no. Llegaron. ¡Uff! Que ahora nos vamos a ayudar minions, eh. Vale. O dragón, no sé. Nosotros teníamos jungla, ¿no? Eh... Nocturr, ¿qué fue hace acá que va? ¿El CD está peleando contra el talón o no? Eh... El tal... Bueno, eh... Le desapareció. Espera, 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 espera. Espera, quédate en estos arbustos. Cuarta para aquí. ¿Lo viste? ¿Dónde está? Va para la top. Está en top. Listo. Vamos a mid. Impalable. Eh... Quédate en los arbustos del otro lado. Bueno. No seremos los más inteligentes en el otro lado. Bueno, a mi no me con... Buena, Gavin. Vete, Jack. Si no... Normalmente te culo de... Vete, Jack. Ah. Espera, otra ola es del mío, John. Yo me cago en los minions. Bueno. Que se quedaron justo afuera de la... A vos. Listo. Ya está, jodás. Bien. La que viene. Listo, talón atrás. Me cago en el torre, me mató. Me... No me mató el talón, me mató la torre. Si, ya sé. De igual marca como que te mató talón, le da los puntos a él. No me empate. Eh, ya me compré cosas tochas. Necesito vender esto y me voy a comprar velocidad y... Vale. Ya empiezo a ser más pupa de hongos. Yo me estoy cargando a todo lo que puedo, eh. Vale, estoy yendo hacia ti. Igual, si me tiro esta torreta, o nos tiramos esta torreta, tenemos que ir dragón ahora. Bueno. Y los minions que me dejan más abandonado, que qué sé yo. Si yo tenía poca vida antes... ¿Crees que nuestro compañero puede contra gracias? Eh, espera. Eh, no. Ve a DC. Ve a DC que lo importante para nosotros es defender. Tranquilo. Bueno, pero ya. Están todos siguiendo todo, ¿sabes? Ah, bueno. No, no. Espérame en dragón. Espérame en dragón que viene el... Ah, talón. No lo tengo. Todo 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 todo... No creo que el Jack sigue estamos de acuerdo en... Si. Voy para allá. ¿Ya empezaron? Vale. No Bueno, empiecen Empiecen ya, si quieren ¿Puedes directo ahí? Ahora el señor de la grita Ah no, mira, tenemos talón Está allí, cuidado ¿Hacemos talón? ¡Hacemos talón! Ahí tú es esa pupa, amigo, esa pupa No, vamos, vamos coso, vamos coso de la grita ¿El de Galdo? Sí No sé por qué le estoy diciendo coso, pero bueno Vamos, vamos Bueno, justo entro por la parte de atrás, ¿sabes? Sí, pasa Está llegando Espera, 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 no le des que quiero ver que hacen el... ¿De leche? Solo, eh Solo No sé qué pasó Talón, aquí Talón, talón, talón Es por la luz Sí, sí, no pasa nada, no pasa nada Tengo esto Lo deje calientito Lo dejé calientito la mano, vengame, vengame Calentito, calentito Eh, que me los esté cargando a todos con la tontería Se supone que eres de mi support y estoy haciendo mejor trabajo de support que de otras cosas ¿Se acuerdan cuando le decía al tipo vacía? Talón, no pasa nada, talón, eh Bueno, con la tontería hace mejor support Los dejo calientitos, calientitos A por la luz, macho Si tengo que vaquear, tengo que vaquear Si, ya vamos, ya vamos, espérate, me voy vaqueando eso Aunque tengo una regeneración Espera, espera, que creo que con la regeneración de vida que tengo No, 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 no Yo ya le estoy dando, eh No Como quieras Te muestro un truco, John Mira, pégale la primera Y cuando le pegue, ponte detrás del muro Detrás del muro, John Bueno, eh, ojo Espera, espera, que alguien lo agarre, por favor, que no sea yo, listo, gracias No, no Me piro, me voy a comprar otra armadura Bueno, me mata Lux ¿Cómo? ¡Buena Lux! ¡Buena Lux! ¡Buena Lux! Se está yo Gloria, vine a mi Tengo vida Pero te lo dejo, Cali Si tú haces como dije hace un rato Si, exactamente Che, ¿y las botas? Ah, mira Me estoy olvidando todo el tiempo de comprar botas, macho Pero, Jax, pégale al talón Si es tu bocadito Mediodía Todos los días Ya, ya, eh Ya entendí que están haciendo Estoy llegando Si, si ¡Al ataque, mis marineros! Ven aquí, chiqui No, si Tiro, tiro Bueno, que se los está llevando todos el game No, no pasa nada Mira Aquí hay una torreta de rica Chicos, ¿y la torreta? Bueno Estos chicos tienen otras prioridades, me parece La partida pinta, no importa ¿Qué me parece? No sé, yo no le estoy... Ah, sí, le estoy pegando la torreta Yo sé que no le estaba pegando la torreta, ¿sabes? Eh, nuestros compañeros ¿Qué quieren hacer, barón? No, deja, deja No, no, no los acompañes, eh Que más tarde ya empezamos Che, me está pegando la torreta, ¿no? Uff, listo Gracias a ellos, les gustó mucho Un besazo, un saludo, hasta la próxima Chau, chau Chau Aquí hay las rayuras en el отправimiento Bowen